¡Vale Sparling! ¡Empieza la fiesta! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! 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 ¡Diez segundos! ¡Vale! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Vale! 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 Diez segundos. ¡Vale, papá! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! Segunda ronda. ¡Vamos a Vicante! ¡Vamos a Starling! ¡Vale, arriba! ¡Enciende un poquito la fiesta! ¡Que la gente te va a seguir! ¡Bien! 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 1, 2, 3, 4